Como les decía, vamos a empezar a hablar de la línea de tiempo. Esta línea de tiempo, si se fijan, parte de los finales de la segunda generación y los principios de la primera generación. Estos sistemas operativos son de equipos mainframes, son equipos grandes. Por ejemplo, el primero, podemos ver un equipo que tiene lámparas al vacío, prácticamente de primera generación. Y tiene un sistema operativo llamado Leo-1, que debería considerarse uno de los primeros sistemas operativos. Un equipo famoso es la Univac. Y al 55 se crea justamente un sistema operativo llamado NIC. Luego, por los 60, también estos otros sistemas operativos. Vamos a ver algo muy interesante. Berkeley ya estaba trabajando en lo que es su sistema operativo, pero luego adopta un poco bien. Inge. De adelante, dígame. Inge, se escucha un poco bajo el micrófono, no sé si puede aumentar el volumen. Bueno, no es volumen de micrófono, en realidad deberían escucharlo. Es que varios están también, se pueden escuchar. Ok, ¿ahí me escucha mejor? Sí, ahora sí. Vamos a admitirle a los que faltan. Tienen que llegando temprano, no se olviden de eso, porque si no vamos a perder un montón de tiempo simplemente aceptando los que van llegando. Y así no vamos a poder avanzar. Ok. Estamos en línea de tiempo y hemos visto por los 60, estamos trabajando con los 60 más o menos. Este es un sistema operativo interesante. Es de lo que les había dicho de IBM, de los OS barra algo. He trabajado con OS barra 400, un sistema operativo de mainframe. Aquí Berkeley también está manejando un sistema operativo de tiempo compartido. Ya la idea de manejar tiempo compartido era bastante interesante. Estamos hablando de tercera generación de computadores todavía. Univac es el equipo que les había mostrado hace rato la primera versión. Este sistema operativo es interesante porque vendría a ser un sistema operativo que adopta una serie de capas. Vamos a ver más adelante eso. Univac es importante porque da como los cimientos a lo que vendría a ser Unix con C y luego Unix con X. Interesante. Aquí está Unix con C, como les había dicho. Unix con C, como les ha dicho. Otra vez Montix, aquí, 69 70, todavía no ha empezado la cuarta generación Seguimos manejando sistemas en mainframes Aquí es interesante porque el 73 sin empezar la cuarta generación aparece un equipo de reservas, se llama Alto y tendría a ser la primera computadora personal que tiene interfaz gráfica y utiliza un ratón Fíjense en el equipo, lo que está por debajo no es su escritorio sino la CPU, vamos a ver más adelante el mejor gráfico de esta máquina, también su interfaz gráfica pero ahí está el ratón, la interfaz gráfica que no se nota mucho y la CPU, esta es la primera máquina personal que no se reconoce como tal, sin embargo tendría a ser el primer equipo que se ha creado en este esquema, el 73 Se van a dar cuenta que prácticamente 10 años después recién aparece la primera computadora personal Estamos con 75, 70 Este también es importante Este esquema es importante porque este esquema da origen a un sistema operativo que Microsoft compra o Bill Gates compra, no existía Microsoft y que luego le vende a IBM y le llama DOS Esta es una esencia, por aquí parte Tenemos Apple 2 Empieza Apple Tienen que ser los años Debería haber uno antes No está marcado por aquí Pero bueno, Apple 2 También se está mostrándonos Y este viene a ser como el sistema operativo de los primeros equipos de Apple Ya está marcando una tendencia Están empezando a aparecer los equipos personales De computadores personales Este es interesante Porque si bien en el mundo Aparecen por los 80 IBM y las computadoras personales Estas eran muy caras No eran accesibles a la mayoría De la gente Promedio Entonces una buena opción Ha sido En vez de comprar una computadora Comprábamos una consola de juego La consola más barata Costaba 100 dólares Ahora puede parecer Hasta un monto muy pequeño Estamos hablando de los 80 Era un monto muy grande Pero 100 dólares Frente a 2.500 dólares De una IBM PC Obviamente no la gana Y los que podían comprarse Esta consola de juego No la compraban precisamente para jugar Sino para programar Atari La consola de juego Tenía un sistema operativo Ahí está mostrándoles una pantalla De este sistema operativo Que permitía programar Permitía generar algún tipo de programación ¿Por qué? Aquí está otra vez Apple 2 Luego tenemos Atari 2 El 79 Ya está mejorando No está en la misma pantalla Pero es una mejora ya Empezamos con Unix Distintos tipos de versiones Habíamos partido Con Unix con 6 ¿Se acuerdan? Y la número 6 Unix 6 Es la que se da un poco Como se ve al mercado La 1, 2, la 3, la 4 Han estado un poco En el laboratorio Se abre La versión 6 de Unix Se abre para el mundo Es decir, los creadores de AT&T Consideran que debería enseñarse sistemas operativos Con un sistema operativo Así que abren el código Y permiten que múltiples universidades puedan adoptar el código Adecuarlo si querían O simplemente enseñar sistemas operativos con ese código Claro que es muy complicado Trabajar con código De un sistema operativo real Sin embargo Ha permitido Hacer que muchas universidades Desarrollen trabajos A ese aspecto Tanembao Un autor de Y que había trabajado en AT&T Un autor de libros de sistemas operativos Reyes de computadoras Lo que hace es agarrar ese código Y crea un sistema operativo reducido Reducido en el sentido De que no era De producción Pero si permitía enseñar sistemas operativos con este Era mucho más práctico Y le llaman Minix Como Mini-Unix Vamos a verlo más adelante Entonces Por los 80 Fíjense Que aparece Zenix ¿Qué Zenix? Es un sistema operativo Unix Pero Microsoft Microsoft Todavía no estaba incursionando En la PC Todavía no existía la PC Pero Bill Gates Ha empezado a trabajar En versiones de Unix Lamentablemente No ha continuado Con este trabajo Y se ha deshecho De Zenix Se la ha vendido A Santa Cruz Operation Y luego ha salido Un Unix Santa Cruz Operation Que era Un Unix para PC Zenix también era para PC Si bien Las PCs Han empezado a funcionar Con DOS También Funcionaban con esta versión De Unix Para PC Era una de las primeras Versiones de Unix Para PC Zenix Por los 80 En 81 Nace Microsoft DOS El sistema operativo Para PC Pero Microsoft O Bill Gates Hace un buen negocio Saca Microsoft DOS Y al mismo tiempo Le vende a IDM La misma versión Y le llama PC2 Entonces Habían dos versiones De DOS Una llamada PC2 Y la otra La otra era Microsoft 2 Existe una tercera Vamos a ver eso Luego En el esquema De cómo se originaba Esto Entonces En 81 Está naciendo La PC O si quieren El sistema operativo Para PC Otra consola de juego Bastante útil Y que era un poco Más cara que Atari Pero más barata Que una PC Era la Commodore La Commodore También permitía Tener su propio Sistema operativo Y que permitía Programar Se podía Desarrollar Software No software profesional Pero si se podía Aprender a programar En estas Consolas de juego Aquí aparece LisaOffice Ah, esto sí El otro era Apple 2 ¿Se acuerdan? Este es LisaOffice Que vendría a ser Un sistema operativo Que ha sido diseñada Para la segunda generación De computadoras Que ha creado Steven Jobs Mobile Network Es un sistema operativo De red ¿Pero por qué Estamos viéndolo? Porque Las primeras PCs Apenas Se podía Adquirir Pero Esas PCs Empiezan a generar Una cierta necesidad De trabajar juntas Y la única forma De trabajar juntas Al estilo de Unix Que en la época Ya lo hacía Era unir Mediante cables Las PCs Pero no existía Un software Que permita hacer Que estos sistemas Operativos Puedan verse Unos con otros Mobile Network Permite hacer eso Funciona sobre DOS Y nos permite Tener una red De PCs En el 84 Nace MacOS Que viene a ser Cuando Macintosh O sea cuando Steven Jobs Sacaba Macintosh Que viene la MacOS En el 85 Aparece la nariz De Windows Que no es Un Windows Como lo conocemos Ahora Sino que era Un programa gráfico Que corría Sobre DOS Un programa Que aparecían Con ventanas Era una Copia Seurocopia De lo que Manejaba ya Apple Apple era una Seurocopia De lo que Cerox había Manejado inicialmente Y bueno Las primeras versiones Esta no es comercial Las primeras versiones De Windows No han sido comerciales Atari ha mejorado Ya su esquema Obviamente Porque ha visto Negocio Como computadora Pero bueno No ha prosperado Ha estado Muy poco tiempo Aquí tenemos Windows 101 Y Cenex Creo que esta es La última versión De Cenex Antes de vendérsela De Microsoft A Santa Cruz Operation Yonics Como les decía A Bill Gates No le ha interesado Mucho Incursionar En un sistema Operativo Robusto Que ahora lo vemos Robusto Pero en la época Tal vez ha considerado Que trabajar Con DOS Era mucho más Unix Empieza a separarse Y empiezan A crearse ramas Gilbert Packard Crea su propia Versión de Unix En base al Unix System 5 Fíjense Este ha sido liberado Entonces en base A eso Crea HP UX San Solaris También hace lo mismo San Microsystem No le llamo Todavía Solaris Aquí Pero en base Al Unix System 5 Crea su propia Versión Y le llama San OS Entonces empiezan A originarse A partir de este punto AX también Distintos tipos De Unixes Para distintos esquemas Este AX Es de IBM HP UX De Hilo Packard San es de Solaris De San System Perdón Y empiezan A diseminarse Los Unix Unix Es de Silicon Graphics Es otro Unix Basado también En System 5 El System 5 Es el que se ha liberado Y de la Silicon Graphics Es otra máquina Aquí aparece Unix Lo que les había dicho Ya que Muchas empresas Estaban adoptando Unix Y creando sus propias Versiones También van a hacer lo mismo Pero no como empresa Sino Como un sistema operativo Con el propósito De ser académico Y trabaja con una arquitectura Llamada MicroKernel Luego vamos a ver eso OS2 Es la respuesta De IBM A A ver Por los 80 Se crean las PCs Cuarta generación De computadoras Las Personal Computers De IBM Sufren Un juicio Por monopolio Que lo pierden Muchas fábricas Muchas empresas Querían fabricar Partes o computadoras Que funcionen Bajo la misma arquitectura No sé si El patente De IBM No era factible O no lo había patentado No sé Pero pierde el monopolio Y se empiezan a fabricar Computadoras llamadas Compatibles A IBM Estas computadoras Compatibles A IBM Son las que ahora Conocemos como Las de Mercado De Esteban Arce Las Armadas Los clones Y un montón de nombres Que se puede dar Entonces IBM Como pierde El monopolio De la PC Empieza A fabricar A diseñar Un nuevo tipo De equipo Uno que tenga Distinto tipo De arquitectura La arquitectura Que maneja Es llamada Micro canal Y esta arquitectura Necesitaba Otro tipo De sistema operativo Ya que Se ha dado cuenta Que Bill Gates Había tomado el pelo Con DOS Entonces Se junta Con Bill Gates Tampoco ellos Desrollaban software Se junta con Bill Gates Y genera Un nuevo sistema operativo Llamado OS2 Y este sistema operativo Es gráfico Muy rápido Estaba a la altura de Apple Windows todavía no había visto la luz Los Windows que habían instalado Al momento todavía eran Como Windows de prueba Y OS2 empieza a funcionar Entonces OS2 Funcionaban sobre PS Personal Systems Igual IBM pierde el monopolio Y al final Deja de fabricar PS Sin embargo Su idea De micro canal La pasa a sus mainframes Todas las mainframes Son Con micro canal Les había dicho Que CPM Era importante Para organizarlos ¿Se acuerdan? Porque había originado De alguna manera Q2 Y luego DOS Pero CPM Como ve que DOS Tiene éxito Ya sea como IBM PC2 O MS2 Trabaja sobre otra versión De DOS Llamada Digital Research 2 En la práctica Todo aquel que tenía una PC En los 80 o 90 Podía tener Tres sistemas operativos Y que los tres Funcionaban prácticamente De la misma manera Digital Research Le llevaba la delantera A Microsoft A IBM Porque tenía Múltiples utilidades Distintas Hasta se podía colocar Contraseños Por cada archivo Lo que los otros dos No lo tenían Si aparece OS2 OS400 Este es el sistema operativo Que he trabajado Con una mainframe Se había dicho Seguimos revisando Bueno A Steve Jobs Le botan de su propia empresa De la que había creado Y él crea Otra empresa Llamada Nextstep Nextstep Crea un sistema operativo Basado en Unix Ahí empieza la idea De lo que Apple ahora tiene Sistemas operativos Basados en Unix No los tengo Entonces Con Nextstep Crea un sistema Basado en Unix Y el mismo Unix derivado De la Berkeley Y Berkeley Se ha derivado De System 5 Entonces Sigue la misma esencia Como les he mostrado Distintos tipos de Unix Con distintos fabricantes Entonces Nextstep Es eso Nextstep Nextstep Luego de que cuando Steve Jobs Vuelve a Apple Nextstep Es la base Para crear Mac OS Aquí está Santa Cruz Supermisión Unix He trabajado bastante Con esta versión También con Zenix Esta es la última versión El 234 De Microsoft Microsoft se despide De su Zenix Justamente En este año Existen otros Aquí está Windows 3 La primera que ve la luz Un sistema operativo Windows Pero este Todavía estaba basado En DOS O sea Corría DOS por debajo Y por encima Una interfaz gráfica O un sistema operativo Multitarea Aparentemente Llamado Windows 3 Aparece en Linux La primera versión El 91 Y Linux Que viene a ser Como un proyecto De grado Para su creador Se basa En Minix Si recuerdan Minix Es un sistema operativo Reducido Que también Vaba creado En base A System 5 Minix Mejora Sigue trabajando Sobre microkermel Y Linux Inicialmente Trabaja sobre microkermel Y luego se basa Se pasa a Un kernel monolítico Los sistemas operativos Solaris Ya Sun se nombra A su sistema operativo SunOS Y le llama Solaris Actualmente Todos los sistemas operativos De Sun Se llaman Solaris El 2.3.1 La versión más difundida En Bolivia La inicial Y luego la red Es la 3.11 Windows NT Microsoft Abre un esquema De que podía crear Una red basada En Windows cliente Le llama Peer to Peer Y otra red basada En servidor Y le llama Windows O server basis Windows servidores Y ahí crea Windows NT Esto debe ser Como Windows server Empiezan a aparecer Distribuciones Diversas De Linux Linux Empieza a diversificarse Tal como ha pasado Con Unix Red Hat Es otra Slackware Es una de las primeras Aparece Windows 95 Windows 95 Da la idea De que Serían desechos De DOS Internamente Ya no funcionaba DOS Por debajo Sin embargo Lo único que hacía Era enmascarar Ponían una pantalla Donde por debajo Estaba corriendo DOS Se cargaba Se cargaba Y luego aparecía La parte gráfica Entonces Estaban enmascarando No Serían desechos De DOS Windows 98 Aún se basa En DOS Windows XP Según Microsoft Se describe totalmente Y se dice Que está basado En Windows NT Ya no sobre DOS Sin embargo Cuando llegue el momento Yo les voy a mostrar En Windows XP Que yo puedo ejecutar Alguna instrucción Y me muestra DOS por debajo Entonces No es tan cierto Aquí tenemos Una línea de tiempo Que nos está mostrando Windows Apple en la segunda columna Unix Berkeley en la tercera Y Linux en la cuarta Entonces vamos viendo Tiempos Y como ha ido evolucionando Esto En el caso de Windows Mac OS Tenemos Windows XP Server Mac OS tiene inicialmente Sus versiones Y pone como felinos Entonces empieza a crear Una serie de felinos Hasta que se les acaban Los felinos Y luego empieza a manejar Un esquema Que no tiene mucho que ver Con Con una misma orientación Tenemos Windows XP Profesional Mac OS String Fire Aquí empiezan a aparecer Distintas Distribuciones de Linux Windows Server Windows Vista Windows Vista Todavía Aquí Ya pasa Leopard Windows XP Service Pack 3 La última versión De XP Que se ha sacado Windows Vista Snow Leopard Windows 7 Aquí tenemos Lion En el caso de Mac Windows 8 8.1 Mavericks Ya está en Mac Yosemite Mac Mac ha sacado versiones Mucho más frecuentemente Que lo que es Windows Windows 10 Ha salido En 2015 Que son 5 años Que estamos con Windows 10 El Capitán En el caso de Mac Creo que lo muestra Como Catalina La última Entonces se cierra Ahí cierra Mojave Sigue Windows 10 Si se quieren por el otro lado Son actualizaciones Que estamos recibiendo Nada más Catalina Es la versión anterior Esta máquina está en Windows Mac con esa Catalina Pero la última es Vixur Y no está marcada aquí La última se llama Vixur Aunque todavía No se ha comercializado Por lo tanto Tal vez por eso Que no somos Windows 10 Pues El 2020 Este año Podemos ver Que Apple Ha mejorado Sus versiones de Windows Windows 10 Ha hecho una actualización Y nos quedamos ahí ¿Ok? Vamos Ahora creo que ya nadie va a entrar Entonces vamos a empezar A presentar Con directo Para poder manejar Con mejores esquemas ¿Alguna duda hasta ahí? Vamos a ver Una línea de tiempo Pero de las interfaces gráficas ¿Ok? Primero vamos a ver La primera máquina ¿Cómo se llamaba? ¿Se acuerdan? Xerox Alto Ajá Esta es la Xerox Alto Ahora se puede ver mucho mejor Se puede distinguir En la foto anterior Tampoco estaba mal Pero la CPU Más o menos Tiene esa dimensión Aquí podemos tomar en cuenta Que está en un escritorio Pero bueno Por debajo del escritorio Porque actualmente Las PCs Todas vienen sobre el escritorio Si quieren Entonces Esta maquinita En el 73 Se crea Y aquí aparecen Unas interfaces No se nota mucho Su interfaz gráfica Vamos a ver esto Ya ellos crean Lo que son ventanas Fíjense que no están Apiladas las ventanas Sino una A continuación de la otra Pero crean un esquema Con un botón Start Fíjense que Windows Saca eso Muchos años Más tarde Desde Windows 95 Creo que aparece Eso así En el botón de inicio En el 73 Y estaba esto Ok Veamos otra De Xerox Aparece también Un esquema mayor Que se llama Stab Una mejor máquina Una más pequeña Si se fijan Y su interfaz También ya es más interesante Aquí aparecen Las interfaces De Start Muchas han sido adoptadas Muchas han sido copiadas Prácticamente Apple ha copiado El código De Xero Por lo menos Eso muestra Un poco de historia Veamos Apple De un lado La primera Es My Apple Esta es la primera Maquinita En honor A su nombre A su hija En su job Luego tenemos Tenemos Lisa Office Les ha demostrado Esa Que tiene que ver Con Un esquema Ya un poco diferente Aquí aparece La papelera Flash Las primeras versiones De Windows No lo tienen Ya podemos ir viendo Quien crea Qué Una última versión De Apple Apple Macintosh Tal vez era interesante Ver Esta Estas son las maquinitas Que salían Como si fuese Un huevito De distintos colores Y su interfaz Ya se genera En color El logo De Apple Cambia A una manzana Con distintos tonos De tonalidades De color Si bien aquí Estas capturas Están en blanco y negro Ya aparece El esquema De color Y luego Los Mac OS Las primeras De Next Step Este es Next Step La empresa Que había creado Cuando se ha ido Aquí creo que aparece Con su foto Este es el esquema Fíjense Cómo las ventanas Se pueden apilar Aquí no aparece El basurero Sin embargo El Mac Sí Veamos Mac OS Es una versión anterior Leopap No tiene Actualizaciones De las últimas Pero Ha cambiado Mucho La parte gráfica De Mac Leamos Windows 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 Es la primera Versión Demo Esta no ha visto El mercado Pero van a ver Algo interesante El logo De Microsoft Este es el logo De Microsoft En la época Así empezaba Este era su logo Veamos 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 Una versión Decorada El 84 Es la pre-release Tampoco ha visto El mercado Es una Una versión previa Estos juegos Son los que se han Impuesto Solitario Los reversivos En mil de minas Los ha sacado Inicialmente Mayos Veamos La versión 1x Fíjense El logo Ha cambiado Este sigue Funcionando Sobre DOS Si bien Aparece Como interfaz Gráfica No es Un sistema Operativo Totalmente Gráfico Veamos La versión 2 Ya que André Logo Otra vez De años Años Han empezado A cambiar Logo La versión 3 Es la que Se ha Comercializado Ya un poco El esquema De su logo Se ha quedado Un poco Permanente En nombre De microsoft Y este es Muy difundido Este es el que En Bolivia Se ha utilizado Y luego La versión 3 1 Pero seguían Funcionando Estas Sobre DOS Entonces Empiezan Las ventanas Como tal Y De 100 A partir De Hasta la Millennium Edition Son sobre DOS Todas Estas Cosas Sobre DOS Se necesita DOS Por debajo Aquí Están Los Según Microsoft La versión XP Es la primera Que se basa En Windows NT Y que ya No depende De DOS Entonces Voy a Demostrar Atención Pues aquí Tenemos Los Windows Hasta su Última Versión Y es ¿No? De que Conocemos Bien Veamos En el caso De Linux Unix Aquí tenemos Lo que son Unix Con Unix Con Diferentes Shells Con diferentes Entornos De trabajo Por ejemplo Red Hat Con KDE Tenemos Un Fedora Estos son Genón Pero Con KDE Tenemos aquí Otro Entorno De trabajo Y no Diferente De velocidad Todos son Gráficos Simplemente Ubicando Donde van Las cosas Aquí tenemos Solaris Solaris Es Un equipo Un sistema Operativo Que funciona Para mainframes Existe Una versión Para PC Libre De Solaris La línea Del tiempo Parte del 73 Con Zerox Alto El 80 Empiezan a fabricar Otras empresas O sea IBM No ha sido La única Ni la primera Pero ha sido La más Utilizada Utilizada Windows Por ejemplo Empieza El 80 Y a crear Una máquina Que seguramente Se ha creado En Estados Unidos No se ha descubierto Zerox Empieza Con Start Dice aquí Su asesor comercial Pero no tenido éxito Como tal No en esa época Apple Introduce Lisa Bicicorder Otra empresa Microsoft Anuncia Windows No se ha lanzado Todavía Se lanza Desde 185 Aquí tenemos Apple Macintosh Geos Commodore Microsoft Lanza Su primera Versión De Windows Apple Ya estaba En esa versión Otras empresas Apple Macintosh Aquí está Este es el logo Conocido De colores Porque justamente Lanzan ya Con interfaz En colores Los anteriores Del plantinero En distintas empresas Que manejan Distintos esquemas OS2 Las primeras naciones De OS2 El equipo Que funcionaba En PS No PC Next Commodore Tiene una interfaz Rara No las que estamos Acostumbrados Windows 3 OS2 Windows 3 1 Estarán Un salvo A pantallas Común De Windows Versión NT De Windows Fíjense Que no difiere De la 3 Simplemente Que se pone Como server Se maneja Sobre Y no esté Basado En DOS Socorro Y en los 95 Pues estamos Viendo Cómo ha ido Evolucionando Las interfaces Gráficas No tanto Los sistemas Operativos ¿Vale? ¿Alguno No hasta ahí? ¿Vale? 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 Vamos a ver Vamos a partir de la base Pues había dicho Que el CPM era importante ¿Se acuerdan? Entonces a partir del CPM Por un lado Se crea lo que es El DN2 Pero esta parte No la vamos a ver Sino la parte derecha Q2 Q2 Crea Bueno Alguien desarrolla Q2 Basado en CPM Y que eran para equipos Que funcionaban Con una arquitectura De 8 bits Con procesadores Interes Y empieza A crearse La PC La Personal Computer De IBM Y IBM Le busca a Bill Gates Bill Gates Compra Esta licencia Y le contrata Al que ha desarrollado Para que adapte Y cree En el C2 Vende su propia versión Como PC2 Así que tiene dos DOS Y este empieza a evolucionar ¿No? Aparece en el C2 Hasta la versión 6.2 6.22 Ha sido la última DOS Aquí está MS2 6.22 En el caso del PC Lo había avanzado a 7 En el caso de Digital Research Se ha llamado Mobile 2 Y ha ido cambiando Y luego se ha llamado Caldera Que también es una Distribución de Linux Fíjense que Microsoft Ya no ha fabricado Más allá de 6.22 Sin embargo IBM PC Todavía ha trabajado Hasta la 7.1 Y Digital Research Ha llegado hasta la 8 Y por este otro lado Se ha creado El OS2 La familia de OS2 Basados En esta versión De OS Que se ha empezado A trabajar Entre Microsoft E IBM ¿Ven? Este es Cómo evoluciona De OS Veamos Las historias De Unix Les había dicho Que se ha abierto Unix En cierto momento Aquí en 69 Richie y Ken Thompson Crean Una 30 Unix En 71 Aparece Unix Versio 1 No es comercial B2 B3 B4 Etcétera Hasta que Aparece Unix 5 Y se empieza a abrir No se ve En función de eso Pero después Cuando he visto La línea de tiempo Les he mostrado Que en función De Unix 5 Es que se Se crean Otras versiones De Unix Por ejemplo Berkeley Esta es la BCD Con Berkeley Unix La línea roja Está siguiendo La línea de Berkeley Y en base A la de Berkeley Se crea Sun De Solaris Unix Aquí System 4 System 5 Aquí está Esta es la BCD Sun Veamos la parte izquierda En función De Unix 5 Se crean Ix De IBM Les había mostrado eso HP UX De Hilde Packard Silicon Graphics Llamado Ix También en base a esto Se va a quedar Unix O sea son las variaciones Aquí tenemos Solaris Novel Fíjense como se va Multiplicando La cantidad De distribuciones O versiones De Unix Aquí es la Santa Cruz Operation Vamos al lado derecho Aquí están las de Mac Las de Mac OS Están basadas en FreeBSD Mac OS Server OpenStep The Next Step Y Match Todas estas han influenciado Para tener una versión De Mac OS Por aquí está Hogwarts Pero le falta algo A esta gráfica Porque debería Basarse en Unix Y Unix No está apareciendo Stalman también Tiene un papel importante ¿Por qué Linux Se llama GNU Linux? Stalman crea un proyecto Que se llama GNU ¿Alguien sabe Qué significa GNU? ¿Qué significa GNU? ¿La idea? Es bastante simple Dice GNU No es Unix Sin embargo Se basa en todo Lo que hace Unix Entonces GNU Es un proyecto Que Stalman Crea y empieza A desarrollar Distintos elementos Para crear Un sistema operativo Abierto Su idea es interesante Lo único que le faltaba A Stalman Era el kernel Es el kernel El núcleo Del sistema operativo Y ahí se aprovecha De lo que Linux O Linux Todos crea Crea un kernel De Linux Que en función De lo que había hecho Stalman Puede crear Un GNU Linux Un sistema operativo Abierto ¿Está bien? O sea Linux no le corresponde A todos totalmente Se crea el kernel Pero agarra Todo lo que Stalman Había hecho Y obviamente El kernel que crea No lo hace de cero Lo hace en base a Unix Que aquí nos está mostrando ¿Está bien? Y Linux por este lado Entonces empieza A distribuirse Y se crea La versión 2.6 Ha sido creo La última Que el Tolvars Ha revisado Luego de eso Se ha empezado A distribuir un montón Y se ha empezado A perder El control Eso es lo que es Unix Mac OS es parte de esto Linux es parte de esto Si vemos Linux Aquí vamos a ver El último mes Estas son las distribuciones Linux Más Utilizadas O si quieren Más buscadas En la web La distribución MX Linux Luego Luego Mind Ubuntu Debian Y aquí vamos viendo Fedora Distintas distribuciones Y no sé Cuántas distribuciones Existen Pero esto no significa Que porque tengamos Un tope En esta página Sean las únicas Que existen Son las 277 Primeras Que nos está mostrando Existen Por lo menos Si vemos Una gráfica Que nos acerca A esto Vamos a ver Si esta es la Sí Aquí tenemos Esto es solamente De la distribución Debian Solamente La de Debian Fíjense Cómo se va Multiplicando La cantidad De distribuciones Basadas en Debian Estamos hablando A 2017 Todas estas Son basadas en Debian Deben estar por ahí Ubuntu Todas estas Slack Y Andriva Son famosos Chrome OS Por ejemplo Esta va a saber Debian Si se fijan La cantidad De distribuciones Solo Que tienen Origen Debian Se pueden dar cuenta De la cantidad De distribuciones Que existe Android Por ejemplo La cantidad De distribuciones Que tiene Linux Vamos a ver Esta otra Esta es la que Listo No es actualizada Pero nos va a dar Una buena pauta Nace el proyecto Geneulinus De Asamble Gonzalo Empiezan a crear Se distribuciones Por aquí arriba Está la de Debian Y les he mostrado Recientemente Cómo se distribuye Debian Pero también existe Otra Por aquí La roja Es Yoper Vamos a ver Más conocidas Por aquí abajo Esta es Red Hat Y en base a Red Hat Se han quedado Esta es Caldera Conectiva Mandaje Y vamos viendo Un montón Por ejemplo Fedora Fedora está basada En Red Hat La distribución Que nosotros Vamos a utilizar En nuestro curso Se llama Dios Y esta distribución Tiene que ver Con el núcleo De Fedora Entonces vamos Por ese lado Si quieren Si minimizamos Un poco esto Fíjense Al 2007 Que se ha mostrado Al 2017 La otra Al 2007 Fíjense la cantidad De distribuciones Que existían De Linux Esta es su principal Debilidad Porque se empezaba A perder control Nadie puede tener Un Linux instalado En su máquina Y esperar que alguien Le dé soporte No sirve Como se manejan Un montón De distribuciones Estas no tienen Ningún tipo de soporte Uno puede Descompilar el Ubuntu Y ponerle su nombre Está admitido Pero no puede venderlo Entonces No hay soporte Es un poco complicado Manejar ¿Veamos? Veamos Windows Pues aquí tenemos Windows Ya han visto Que sale con la Unidad del 1 Bueno, los años Se nos ha parecido Vamos a ver Windows No se nota Ese es el color Windows 1, 2, 3 Estos No han visto la luz Empezamos aquí Esta es la familia Cliente Es decir Windows Cliente Llega hasta Windows Second Edition Basados en DOS Aquí empiezan Los Windows Server Por abajo Empieza La línea de Server Y por encima Los T clientes Actuales Los XP Vistas 7, 8 y 10 Son los clientes Y por debajo Están los servers Al centro Están todos Los que han creado Para dispositivos móviles Para tabletas Y ese tipo de cosas O los teléfonos Entonces Han ido cambiando De nombre Se llamaban C Luego Pocket Luego Mobile Luego Phone Han ido cambiando De nombre Esto viene a ser Windows ¿Lo que es todo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Está claro? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Entonces Tenemos una historia De lo que viene a ser La evolución de los sistemas operativos y así vale la pena continuar, ya son las 15.30 y vamos a dejarlo ahí para poder, en la siguiente clase empezar a trabajar con los componentes del sistema dudas algo que no esté claro con esto hemos repasado todo lo que son los sistemas operativos, evolución cómo se han originado distintos grupos cómo se ha distribuido se han diversificado las distribuciones de tal manera que no tenemos un control en el caso de Unix, si bien se han diversificado no existen, como en el caso de Linux distintas versiones sin soporte todas las de Unix normalmente tienen una empresa por debajo macOS tiene Unix por debajo HP, Unix, Y, Aix Silicon Graphics existen múltiples versiones BSD, Unix que tienen soporte en el caso de Linux existen cientos sino miles de distribuciones Linux sin ningún tipo de soporte la única que genera que tiene un buen rendimiento y tiene soporte es Red Hat pero cuesta económico frente a los otros propietarios pero sí me supo ok preguntas, dudas el DOS ¿qué venía a ser el DOS? es el sistema operativo que Microsoft ha creado para la IDE de PC cuarta generación porque ella no tenía interfaz gráfica ¿no? recién Windows vendría a ser como un programa que corría sobre DOS inicialmente hasta la versión 3.11 ha seguido siendo bueno, en realidad hasta los 95, 98 sigue corriendo aún Windows XP sigue corriendo sobre DOS entonces DOS es un sistema operativo monotarea monousuario y que ha permitido que en base a ese se puedan trabajar con una interfaz gráfica que le ha llamado Windows y eran con pura línea de comandos ¿no? es línea de comandos solamente línea de comandos ya cuando empecemos a hacer ejercicio les voy a mostrar Windows abierto y les voy a mostrar una línea de comandos y les voy a decir que eso era DOS no había más solo era una pantalla de consola y ni siquiera uno podía cambiar sesión todavía en Unix aquí Unix no se compartía pero mi mi consola de Unix desde que se ha creado me permite manejar múltiples tareas con Control F1 Control F2 Control F3 en consola yo puedo crear varias sesiones con diferentes usuarios o diferentes tareas en el caso de Windows perdón en el caso de DOS solo era una consola toda mi pantalla si yo mandaba a imprimir y era un documento largo mientras no termine de imprimir yo no podía hacer nada terminaba de imprimir y así me devolvía la línea de comandos y podía seguir ejecutando otra cosa entonces es una diferencia abismal entre un sistema operativo monotarea con un sistema operativo multitarea ¿qué más? ¿qué más? gracias ok yo voy a subir este video grabado si alguien lo quiere ver quiere analizar mejor y el día de mañana se pregunta y el día de mañana vamos a habilitar la parte de sesión de consultas en base a lo que hemos trabajado hoy día ¿está bien? si no hay otra duda entonces voy a dejar de grabar para poder subirlo ¿qué más? si no hay otra duda